Un proyecto que nació bajo la iniciativa de un grupo de ex estudiantes del Colegio Samenildo Lasalle, hoy en día se ha convertido en una realidad. Bajo el lema de brindar una buena atención y sobre todo de preparar a los vehículos para la revisión técnica de la Autoridad de Tránsito Municipal, se dio vida a Preparación Vehicular. Uno de los propietarios del lugar nos comenta cómo surgió la idea. Preparación Vehicular nació porque, más allá de ser simplemente un taller mecánico, nuestra idea era de preparar el carro para que pases la revisión vehicular en la ATM. Surgió de la necesidad de que nosotros teníamos vehículos y nos costaba mucho conseguir un lugar donde repararlos, donde los precios a veces nos parecían un poco caros y teníamos la necesidad en cualquier momento de cubrir nuestras necesidades. Este taller está ubicado en La Prosperina, al norte de Guayaquil, donde a diario se reciben aproximadamente a más de 10 vehículos, a los cuales se les realiza el correcto mantenimiento para que de esta manera puedan aprobar las revisiones técnicas impuestas por la ATM. Por lo general hacemos mantenimiento de lo que es preventivo, correctivo, mantenimiento de gases, lo que es ABC completo, frenos, dirección, amortiguación, caja de cambio, motores. Por lo general cuando viene el cliente le damos un diagnóstico preventivo de cuáles son las causas por las cuales se le puede seguir dañando el vehículo. Y lo económico le indicamos al cliente en dos partes, lo económico y lo costoso. Ya el cliente, ya depende de él cuál de los dos elige, porque hay respuestas que son económicos, no son malos, sino que por la calidad se van a dañar antes, pero respuestas originales que garantizan nuestro trabajo. Eso ya depende del cliente. Lo que nosotros hacemos es darle las indicaciones al cliente cuáles son los respuestas que debería comprar. Además, este taller mantiene un convenio con las autoridades del establecimiento educativo San Benildo Lasalle para que los estudiantes de la especialidad de electromecánica automotriz puedan realizar sus pasantías. Una de las, por decirlo así, una de las cláusulas dentro de las que se conversó con el colegio fue que exactamente ellos podían hacer, enviar a sus alumnos de la carrera obviamente, a que hagan las prácticas dentro del taller. Nosotros tenemos actualmente dos chicos haciendo prácticas y a lo largo de los cuatro meses ya han pasado más de diez chicos por el taller.